En esta oportunidad tenemos un artista que viene de Villa Mercedes, bueno, ya lo habíamos anunciado esta nueva inauguración, muy contentos porque siempre que llegan nuevas propuestas que modifican un poco la dinámica del espacio, bueno, la verdad que es una alegría y la posibilidad de contar con el artista presente acá en San Rafael en este momento, que bueno, ella les va a contar mejor de qué trata esto, pero bueno, muy felices con la posibilidad de que venga un artista de fuera de la provincia, digamos. Sí, una muestra distinta, ¿no? Sí, bien distinta, bien novedosa, bueno, ahí con un trabajo bastante artesanal, si se quiere. Así que, bueno, ya para hablar de la muestra en concreto les va a contar ella, pero desde la gestión, bueno, agradecer mucho la presencia de Laura, agradecerle a Luis Freire, que fue el intermediario de toda esta cuestión, y bueno, esto, siempre tener la posibilidad de poder contemplar otras propuestas que hablan también un poco de otros contextos, la verdad que es muy rico para nosotros también. Va a estar hasta fin de mes, hasta más o menos el 30 de agosto, y los horarios son lunes, martes, jueves y viernes, 16 a 21, miércoles de 15 a 20, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 9 de la noche. ¡Gracias!